Cuando amanece un nuevo día Con el renacer los sueños van floreciendo Los sentimientos como si fueran acordes de una canción En cada nota voy dibujando casi en secreto Los versos que hace algún tiempo había perdido Y sin quererlo hoy los he vuelto a encontrar Entonces los suelto a volar con mi guitarra en soledad Y la emoción quiebra mi voz Que se hace frágil, que se hace solo sueño de amor Como los ríos van al mar Como la noche a la clara Así mi canto va pintando mi destino De pampa y cielo de azul divino Y descubrí la inmensidad Y la hice amiga de mi andar Voy tras la huella que dejó aquel peregrino De pampa y cielo de azul divino En cada nota voy dibujando casi en secreto Los versos que hace algún tiempo había perdido Y sin quererlo hoy los he vuelto a encontrar Entonces los suelto a volar con mi guitarra en soledad Y la emoción quiebra mi voz Que se hace frágil, que se hace solo sueño de amor Como los ríos van al mar Como la noche a la clara Así mi canto va pintando mi destino De pampa y cielo de azul divino Y descubrí la inmensidad Y la hice amiga de mi andar Voy tras la huella que dejó aquel peregrino De pampa y cielo de azul divino Como los ríos van al mar Como la noche a la clara Así mi canto va pintando mi destino De pampa y cielo de azul divino Y descubrí la inmensidad Y la hice amiga de mi andar Voy tras la huella que dejó aquel peregrino De pampa y cielo de azul divino De libertad